Intento levantarme medianamente tarde, entre las 10 y las 11 de la mañana, y bueno, me levanto, leo un poquito, media hora o así, e intento meterme en la bici un ratito, otra media horita, más o menos, para por lo menos estirar un poquito las piernas. Después preparo la comida, como, en torno de la una y media, más o menos, y vuelvo a leer otro ratito, veo la tele, redes sociales, lo que sea, y en torno a la tarde a las 5, así, me gusta entrenar por la tarde, me pongo a entrenar lo que nos haya mandado el prepa, y cuando termine, pues ya sea una hora y media, dos horas, lo que sea, me ducho, preparo la cena, y me meto en una serie o lo que sea, y otra vez para la cama. Bueno, hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor, yo por desgracia tengo un par de metros cuadrados aquí en el salón, e intentamos, la verdad es que el prepa nos ayuda bastante, pero al final, gente que tiene jardín, gente que tiene bici, gente que no, pues bueno, se aclimata un poquito a tus condiciones, y vas tirando, ya sea con mochilas, con botellas de agua, con alguna goma que puedas tener, y bueno, no es lo mismo, claro está, pero bueno, se hace llevadero, la verdad es que sí, el ir a entrenar, el, bueno, al final, cuando haces lo que te gusta y te lo quitan por necesidad, porque hace falta, pues sí que lo echas de menos, pero bueno, tenía un par de balones en el coche, e intento pues dar unos toques, sin darle a la tele, por lo menos, pero sí, sí, se echa de menos, se echa de menos, además, también el prepa ahora nos mandó unos ejercicios con el balón y tal, y por lo menos, te diviertes un ratito, aunque sean diez minutos, así, y te distraes un poco. Bien, bien, por suerte la mayoría tiene, tiene familia aquí, bueno, familia, la, la novia y tal, la gran mayoría, y por suerte no están solos, y también, por supuesto, el, la importancia de que, gracias a Dios, ninguno, ninguno tiene ninguna familia enfermo, ni en el hospital, ni nada, entonces es un punto a favor que, que te hace verlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos, van, van quince editas solo, de momento quedan otros quince, yo personalmente creo que, que serán otros tantos más, pero bueno, de momento lo llevamos, lo llevamos bien, estamos haciendo grupos y tal, con, con varios ejercicios con el psicólogo, estamos en contacto bastante, y, y se está llevando bien, de momento ninguno, ninguno tiene ningún problema. Yo no soy muy de play, eh, creo que, cuando tienes tanto tiempo libre, eh, te das cuenta de, de, bueno, intentas descubrir un poquito cosas que te vayan gustando, que no sabías o que no tenías tiempo para hacer, y, y es importante, bueno, intentar descubrir, tener un, un ratito para ti también, eh, a mí me gusta también, de vez en cuando, pues veo algo de fútbol o lo que sea, intento, intento mejorar cosas personales y eso, y bueno, eh, está claro que hacer un poquito de todo, que no, no intentar siempre que todos los días sea lo mismo, ¿no? Al final, eh, ver que pasan dos, tres días y, y, y a X hora, pues haces esto, a X hora haces esto. Pues bueno, por lo menos intentar evitar esa monotonía diaria y, y variar, variar esas cositas. Que si ahora hago a la play, bueno, pues, hoy me apetece un poquito leer, pues, pues hoy voy a ver una peli, pues hoy, lo que sea, eh, charlar con familiares también es importante, por lo menos estar lejos, pero, pero cerquita. Y bueno, más o menos ese, ese es el día. Sí, correcto. Además, lo miré hace poquito, eh, creo que éramos el único equipo que, que llevaba tres, tres jornadas consecutivas ganando. Y eso es muy importante, eh, al final, encadenar tres jornadas seguidas, pues, 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 pues ya ves, eh, salir del descenso, meterte en, 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 playoff o, o lo que sea. Y, y, y está claro que, que cortar esa, esa, esa dinámica, pues, no es un punto positivo. Pero bueno, eh, creo que lo importante es lo importante y, y el fútbol pasa, pasa otro plano, ¿no? Pero, pero bueno, eh, está claro que no nos gustaría haber parado, pero, pero bueno, ahora si, si por lo que sea, pues, pues, pues volvemos a jugar más adelante, pues, está claro que todos partimos de la misma, de la misma situación. Eh, si realmente mereces estar más arriba, pues, pues el parón, eh, te afectará o no te afectará, depende de si lo mereces o no. Está claro que, que las dinámicas son muy importantes y que, seguramente, nos habría hecho competir estos partidos próximos, pero, pero ya te digo, eh, si merecemos estar un poquito más arriba, que yo creo que sí, eh, si se juega y se acaba la liga, pues, se demostrará. Sí, 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 eh, además, lleva, de los cinco últimos partidos, eh, ganamos cuatro, el, el único que, el que perdimos fue el Angreo, que, que fue un resultado, pues bueno, feo, eh, el minuto 90 y 94 nos metieron dos goles para remontarnos, sabiendo lo difícil que era, que era ese campo y, bueno, eh, creíamos que, que estábamos entrenando bien, el míster estaba tranquilo, el grupo estaba tranquilo y confiábamos en el que, en el que seguramente las jornadas consecutivas, las victorias consecutivas llegarían y, y estábamos tranquilos, ¿no? y, y, y se notaba en el entrenamiento, nadie, nadie estaba preocupado ni, ni nada a pesar de la situación en la que estábamos, ¿no? Y, bueno, conseguimos esa racha y se cortó, bueno, eh, intentar trabajar para llegar lo más, lo mejor posible e intentar, si, si se acaba la liga, pues, terminarla de la mejor forma que podamos. Me encontré con, con la capitanía al principio, eh, los hermanos Montes, eh, consideraron que fuera yo el primer capitán y, y la verdad es que para mí fue un, un punto de confianza, eh, grandísimo, grandísimo. Y, y, por desgracia, no, no daba en contra a mi mejor nivel, eh, y, después de, de unas cuantas jornadas dejé de contar, dejé de, de sumar minutos y encadenaba suplencias. Bueno, eh, es, hasta el momento no, no había encadenado tres, cuatro jornadas seguidas sin, sin participar. Pero, bueno, yo seguí, intentaba y, y, pero el míster seguía, seguía pensando que, el que mejor podía jugar ahí era José, era un central. Y, bueno, eh, creo que, después de navidades, después de dos jornadas de navidades, yo volví bastante bien, eh, me encontraba muy bien entrenando y por, no sé, fue por sanción o por una, por una, por una lesión, eh, volví a entrar. Eh, me estaba encontrando bien, estábamos empezando a, bueno, salvábamos el cuello un poco, ganábamos, perdíamos, estábamos, estábamos ahí, hasta que llegó un partido en el que, eh, decidieron, decidieron sustituir a los místers. Y, bueno, yo estaba empezando a coger ritmo. Eh, siempre al final, es que necesitas, necesitas partidos consecutivos para, para intentar, por lo menos, llegar a, a esa versión tuya que, que sabes que puedes dar, ¿no? Y, bueno, y cuando llegó Nésimo, bueno, yo con él, él me dio muchísima confianza también, eh, apostó bastante por mí, eh, y, bueno, eh, conseguí, seguí esa dinámica de partidos jugados e, e intentar seguir subiendo el nivel. Creo que estaba, estaba jugando bastante bien, eh, eh, mi ritmo era bastante bueno y competía muy bien. Eh, me estaba encontrando, eh, en el mejor nivel de este año, eh, creo que me quedaba un, unos cuantos partidos para coger esa, esa versión mía. Pero está, que, que se ha cortado justo en ese momento, pero, bueno, eh, son circunstancias. Y, e intentaré, si se vuelve a, a, a reanudar la liga, pues volver a, a partir del nivel donde, donde lo había dejado y no, y no echar pasos atrás. Por supuesto, eh, ver un, un club donde cuantos más, cuantos más canteranos haya, eh, siempre es un plus hacia, hacia la gente de abajo. Eh, llevo dos pretemporadas con ellos y, y la verdad es que también ellos transmiten lo mismo, eh, los jugadores igual, eh, eh, saben que la posibilidad de que un canterano subas es alta, ¿no? Al final, eh, bueno, bueno, está claro que cuanto mejor sea tu temporada en el filial, más probabilidades tienes. Pero, bueno, eh, no es, no es imposible, ¿no? Y el, y el club siempre tiene en cuenta, eh, pues tu progresión y siempre va a tirar un poquito más por la gente de casa. Y eso, y eso es muy importante y hace que muchas veces, eh, si te dan a elegir, acabes, acabes quedando en casa porque, porque sabes que está ahí la posibilidad y, y que es una opción muy buena. Eh, me gustaría mandar, pues, un mensaje a, a la gente que, que pueda ver este, esta entrevista pequeña, que esté, pues, afectada directa o indirectamente, ya sea porque ellos están, están enfermos o tengan familiares o lo que sea. Y me gustaría mandar, pues, un pequeñito ánimo desde aquí, que, que, bueno, eh, siempre, siempre ayuda, ¿no? Eh, y mandar, pues, eh, la mayor fuerza posible a esa gente que, que lo está pasando mal y que seguramente se recupera dentro de poco y que seguramente, eh, saldrá, saldrá y saldremos adelante. Y nada, muchas, muchas gracias a ti por, por concederme estos minutitos. Y me alegro de charlar contigo. Eh, y nada, eh, que si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí, ¿vale, tío? Muchas gracias.